Música Me paso las noches enteras sin poder dormirme Cansado de estar siempre solo y es que esto es muy triste Las tías me evitan mis ganas, me asusta cualquiera Si salgo mi madre me pone bozal y correa El niño en el cole me llama, va Juan el Careto Los días buscando chiquillas pa' jugar al seto Mi cuerpo era más muy trollado, muy chupes de polla Mirar si era feo que hacía llorar a las cebollas Eso tiene que cambiar, esta cara de alpagata Este cuerpo de asensual y me aliento a matagata Ya no puedo sufrir más, basta de sentirme mal Lo voy a solucionar, quiero un cambio radical Hoy es un día feliz, el mejor de mi vida Me ha tocado una rifa, por las calles las marías Un paquete compré, hoy no quiero diría Que con lo único que cojo, millonario yo me haría Me lo voy a gastar, voy a dar un giro completo a mi vida Yo me quiero cambiar, la boca y los dientes también la nariz Amiga, mi barriga, mi sal, me quito la gafa, me pongo de estirar Y pa' hacerme un completo, un estiramiento le hago a mi amiga Amiga, amiga, no estoy muy feliz contigo Amiga, amiga, yo quiero que crezca tan solo un piscito Amiga, amiga, a ver si uno de estos días Por fin te veo, jugamos a los chinos y hablamos del juego Que fui prostituto y aún sigo bien en mi amiga Hace ya unos cuantos años quería cambiar No era una tarea fácil, viendo lo que hay Amiga, amiga, amiga Toda la vida soñando ser todo un metro sexual Y ahora que tengo la perra, no pienso dejarlo pasar Doctor, ¿qué opinas de de mí? Poder, no hable, no sé Deje de perder el tiempo y opere de una vez Yo no te opero Era tan feo que al nacer lo metieron en una encubadora Con los cristales tintados Yo no te opero Al nacer le hicieron las curas con una máquina de sulfatar y llena de betadines ¡Claro, mono! Yo no te opero Era tan feo que el angelito de la guarda dormía en la habitación de al lado Yo no te opero Feo, los ratones se comieron su DNI y le dejaron las fotos Sí, pero llena de cagaditas Yo no te opero De niño pilló un catarro y de vez de darle dalsin Le dieron un poco de fosfer, no se lo querían cargar Yo no te opero Mira si era feo que fue a sacar el carnet de conducir Y lo mandaron para la palma, agüita Yo no te opero El médico al nacer dijo Uf, si vuela una pardela Claro Feo Era que feo el cabrón Venga te opero Enfermera, enfermera Traiga los instrumentales Enfermera, enfermera Empieza a rezar Que vamos a hacer un milagro Yo que te pido trabajito no va a costar Es peor que el averroncar ¿A qué espera, enfermera? Venga, venga Enfermera, enfermera Pues te esperas, no puedo más Coño, me tengo en eso centrando Ño, 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 Ño 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 � Ya te guste aquí, te guste allá, déme las trazas pa' quitarle el ojo de cristal. Ya soy un diurre y por qué, seguro que triunfaré. Ya soy un subisario, subisario, hoy he vuelto a nacer. Ya soy un diurre y por qué, seguro que triunfaré. Ya soy un subisario, subisario, hoy he vuelto a nacer. Yo me siento la nariz y quiero estornudar, la boca se me va y me debo a valer, pero sé. Al fin, guapo, joreba, joreba. Quiero salir a ligar y poder comprobar lo bueno que ahora estoy. Lo voy a disfrutar, tráigame ya. Cojones, un espejo, un espejo, ya soy un diurre y por qué, seguro que triunfaré. Ya estoy un subisario, subisario, vengan, quédate, desístete. Ya soy un diurre y por qué, seguro que triunfaré. Ya estoy un subisario, subisario, que puñetan me hizo a qué. El cabrón, el cabrón. El cabrón me largó dos tretas, lanzo rollo para tarjetas, me cago en las putas galletas. Me daré volviendo bujeta, estoy igualito que a mi licüeta. Ahora sí que estoy amargado, si no se me hubiera quedado listo y con cara de marciano. Por lo menos de vez en cuando me confundía con ángel llano. Encima el doctor se descojona de mí, me dice que lo advertí, te dije tú no te operes. Y aunque el tipo tenía toda la razón, yo tomé esta decisión y aprendí que es lo mejor que darse lo que uno tiene. Decisiones en la vida, ellos se hacen de oro y yo con estas pintas. Decisiones, todo cuenta, billetes sobre billetes, bolsillos te revientas. Decisiones en la vida, ellos se hacen de oro y yo con estas pintas. Moralejas de este tema, te quedas con lo que tienes que evitar los problemas.